Música Hermano Fuertes, ¿por qué los judíos usan Kippah? Ah, el Señor no los mandó a eso. Es una cosa que cogieron ellos como costumbre para demostrar que ellos creen que están bajo la autoridad divina, que el cielo manda sobre ellos. Es una costumbre de ellos y tampoco los critico. Así como nosotros los venezolanos tenemos costumbre de usar sombrero y de comer ayacas en diciembre y usar dulces. Cuando llega la Navidad ellos tienen la costumbre de cubrirse la cabeza, ponerse la Kippah en señal de que el cielo está por sobre sus pensamientos y por sobre sus acciones. Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser